Vamos a hablar ahora de otra situación, Ana Bárbara fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, tengo entendido, y ella, pues miren, de una manera muy distinta a como la hemos visto anteriormente, de plano dice que respeten lo que está pasando, que está en momentos muy difíciles, que también tiene derecho a no hablar de su vida privada. Ana Bárbara fue abordada en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde luego de ser cuestionada por la reciente orden de restricción que interpuso contra su hermano Francisco Ugalde, la cantante pidió respetar el duelo por el que está pasando. Todo lo recibo ya con amor, y con el mismo amor les digo, ¿saben qué? También tengo mi derecho a guardar mi distancia en todos los asuntos emocionales, con ustedes, cuando son cosas que siento que me pueden llegar a afectar en mi día a día. Créanme que yo fluyo con amor, les contesto con mucho amor, pero ahorita de mis cosas más personales que estoy llevando, la verdad lo dejamos para más. ¿El equilibrio emocional, Ana, sobre todo? Estoy bien, mira, cuando tu vida emocional la rige una emoción positiva, es decir, aunque haya cosas negativas, la verdad, no me quiero hacer así la espiritual, pero trato de sobrellevar la vida de todos, no es fácil, porque a veces hay personas que te la vuelven difícil, entonces tú puedes darles amor y la gente no querer amor, querer otra cosa. Ana Bárbara también aprovechó para agradecer la intención que mostró Maribel Guardia para ser la mediadora de la diferencia que la cantante mantiene con su mamá. Maribel, te amo, hay cosas que son, hay cosas que son un proceso y esos procesos muchas veces se llevan bien así en el interior y en la privacidad. Hay cosas que se llevan en la privacidad y prefiero ni comentarlas ahorita por el rumbo que están tomando. En medio del huracán de emociones que enfrenta, la intérprete de Bandido se mostró lista para compartir el escenario con Gloria Gaynor el próximo 30 de junio y feliz de ser invitada para recibir un homenaje en los Latin Woman Billboard. Feliz 30 de junio nos vemos en la arena, en la arena Ciudad de México con las maravillosas Gloria Gaynor, con la reina, ¿qué tal? ¿Estarás con ella o sabrás? En inglés, ¿eh? Ya lo mejor. Sí, sí, claro, hay sorpresas padres, ya somos íntimis amiguis. Es un evento maravilloso donde soy invitada y homenajeada, lo cual lo agradezco mucho. Y en ese sentido... Te metimos toda la entrevista, perdí el glamour. Va, Isla. En ese sentido, nada más brevemente, ¿cómo ha salido adelante tras el machismo que ha sido? Mi amor, pues como puedo. Las mujeres unidas jamás seremos vencidas porque somos bandidas. Eh, bandidas del amor. Ok. Bueno, este... Pues bueno, por lo menos habló ella y yo creo que sí está un poco complicado porque cuando su misma oficina, ella, su gente cercana, manda los comunicados de que ya demandé a mi hermano, ya demandé esto, ya demandé lo otro y demás. Ustedes lo están haciendo. Ellos mismas la están generando. Y también la gente cercana, eh, que mucha gente, según Ana Bárbara, todos están equivocados y la única que está en el camino correcto, que puede ser, eh, es ella, porque ella cambió el amor por toda su familia y toda su gente. Toda, eh, completita. El 90% de la gente se alejó o hizo que se alejaran o se distanció por algún motivo. Ellos culpan a este, a este personaje, ¿cómo se llama? Ángel. Ángel Muñoz. Ángel Muñoz. Dicen que él es el culpable. La pareja de Ana Bárbara. Claro. Pues sí, está complicado, ellos sabrán sus asuntos, porque la misma Ana Bárbara, pues, no ha dado detalles en todo este tiempo, ¿no? Lo hemos sabido a través de abogados, lo hemos sabido por la mamá, por la carta que envía, la separación después de muchos años de ser uña y mugre, como se dice coloquialmente, yo solo pienso y reflexiono después que acabamos de ver lo de Verónica, que suena a cliché, pero el tiempo no regresa y el tiempo también vuela, entonces, híjole, poder aprovechar el tener a una madre, creo que eso vale oro y que puede haber cosas que se pueden reconciliar. Tener una madre, tener una hija, tener una hermana, es ir y vuelta también, ¿no? Sí, pero no sé por qué le doy más peso al de la mamá, ¿no? Que es como donde siento que puede dolerle más. Claro, y estoy contigo en eso, mira, históricamente Ana Bárbara demostró que es una mujer muy noble, es una mujer que es un regazo para quienes no parió, o sea, eso fue algo que con el paso de los años, tanto la prensa, la sociedad, entendimos y admiramos de ella, ella fue madre para hijos que no parió, y eso es algo que no podemos dejar de ver, sin embargo, también, ahorita que ella esté tan alejada incluso de su madre y la carta que manda la señora Lourdes cuando pudo o debió o tal vez intentó, no lo sabemos, hacer esto en privado y ya fue el colmo de los colmos, ya para cuando una madre emite una carta pública a esos niveles, evidentemente ella está señalando a la pareja actual de Ana Bárbara, pero esto afecta a Ana Bárbara. Ana Bárbara tiene más de cincuenta y tantos años, no es una jovencita, es una mujer hecha y derecha, cuyas decisiones también se vale que las tome y también como artista, comprendo, que pueda decirnos, de esto no quiero hablar. Digo, y es la vida de Ana Bárbara que ella tome las decisiones, pero a mí lo que se me hace un poco extraño es que la pareja de Ana Bárbara no diga un sí o un no. Nada, él no dice nada, él deja a Ana Bárbara, se rompa el alma, a Ana Bárbara hablen mal de ella, a Ana Bárbara la hagan pedazos en las redes sociales, que salga el hermano hablando mal, que salga José Manuel hablando mal, que salga la mamá hablando mal, los hijazos hablando mal, el papá hablando mal y él calladito. Y podríamos decir, es una persona no pública, pero no, es una persona que le gusta el ambiente artístico, que es un actor, ¿no? Así es, así es. Sí, que salga de ahí donde esté. Es manager y actor, manager y actor, pero eso sí, no sale un segundo a defender a su esposa para nada.